Hoy, a este Consejo Municipal Electoral, con mucho respeto, con mucho respeto, a registrarme en este bonito día 7 de abril, en tiempo y forma, junto con mi planilla, levanten la mano por favor, que me dirán acompañar, denle su fuerte aplauso por favor. Junto con mi planilla, de 14 regidores, 2 síndicos y su servidor, para la Presidencia Municipal de Matamoros, y también les quiero decir algo, viene conmigo un señor de altura, bigotón, se llama Francisco Galván Garza, y es nuestro candidato a Presidente Municipal. Es un honor a estas mujeres hermosas y talentosas matamorenses, a estos hombres firmes y decididos que me acompañan en esta planilla que hoy debidamente registramos ante este Consejo Municipal. Yo quiero decirles que entiendo, como bien lo dijo nuestro amigo Ismael, el reto que es tomar las riendas de un municipio tan grande y tan importante como lo es Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, lo que les quiero proponer es más bien ofrecer, es mi experiencia, mi capacidad, porque sé que si me dan la oportunidad voy a poder llevar a buen puerto los destinos de esta maravillosa tierra. Gracias por ver el video.